Hola chicas, hola chicos, bueno pues hoy os traigo el sorteo para las menores de 16 años. Lo prometido es deuda, cuando subí el otro os dije que habría un sorteo específico para las niñas de menos de 16 años y bueno pues aquí os lo traigo. Primero, normas, como siempre, el sorteo es internacional, todas las chicas que queráis participar podréis hacerlo. Y el sorteo es para chicas menores de 16 años, esta vez puesto que hay un sorteo activo en el que las niñas de 16 años si pueden participar me parece injusto que puedan participar en los dos, así que en este sorteo serán para niñas de 15 años incluido, hacia abajo. Las normas son las siguientes, las de siempre. Primero, estar suscrito al canal, lógicamente, y escucharme bien, por favor. Tener los canales o vuestras suscripciones en modo público. Es muy sencillo ponerlas en modo público, si no lo sabéis me mandáis un privado, no en los comentarios del sorteo porque esos no los voy a contestar y yo os digo cómo lo hacéis, es muy sencillo. Bueno, pues en tener, estar suscrito al canal y tener las suscripciones en modo público. Tener entre, bueno, 15 años para abajo. Las chicas de 16 años podréis participar en el sorteo de los mayores. Y dejarme un comentario con vuestro nombre, de dónde me veis y vuestra edad. Y especificarme bien claramente en ese comentario que tenéis permiso materno, paterno o lo que sea. Esto, si no se cumplen estas normas, cualquiera de ellas, pues yo no lo voy a estar controlando, sino que cuando se haga la resolución lo comprobaremos y entonces, bueno, pues si no, seréis eliminadas. Si no puedo ver la suscripción en vuestro canal, si no me ponéis que tenéis permiso paterno o si no me ponéis uno de los datos, o sea, nombre, edad y de dónde me veis, esto, pues tendré que eliminaros. Esas son las condiciones. Son muy sencillas. Sí deciros que voy a comprobar, os pediré que me envíéis, pues algún documento que realmente certifique vuestra edad. ¿Por qué hago esto? Porque en el anterior sorteo participaron chicas, que lógicamente fueron eliminadas, que participaban en otros sorteos diciendo que tenían 22, 25 años y en este diciendo que tenían 14 o 15. Así que, pues, jugar limpio. Jugar limpio tenéis el otro sorteo para las chicas mayores y para este, pues, las chicas son para las chicas menores. Y jugar limpio porque, bueno, yo voy a comprobarlo porque quiero que las cosas se hagan correctamente. Si yo me esfuerzo en haceros un sorteo, lo mínimo que puedo pediros es que cumpláis las condiciones. Os voy a enseñar los productos que es lo que más os interesa. Primero os voy a enseñar lo que no es de potis, lo que no es de maquillaje. Bueno, os voy a meter esta agendita que yo veo muy mona para cualquiera, para mayores o para pequeñas, pero que es muy mona, muy bonita para llevar en un bolso o en una cartera. Es agenda. Es, ¿veis ahí? Es agenda. Tiene día por hoja y está muy, muy guapa. Esto me parece muy, muy riquiña, se cierra con una goma y tiene, pues, el marcador. Bien, esta es una. Y el otro que os voy a meter en el sorteo y que creo que os va a gustar mucho, por lo menos a mí me gusta mucho, es este reloj de hola. Es un reloj buenísimo, es un reloj buenecillo. Esperad que os lo enseño, si soy que puedo sacarlo. Y no lo quiero sacar de ahí para que no... Y es en color verde menta. Muy, muy bonito. Y me parece ideal para una chica jovencita. Bueno, pues también os pondré este reloj. Y ahora ya vamos con los potis. Empiezo de menos a más. Bien, os voy a poner primero este contorno de ojos. Es un contorno de ojos muy ligerito, que yo ya había probado en otra, en otra. Este está sin abrir, lógicamente. Y es muy, muy ligero. Para mi edad es demasiado ligero. Pero es ideal para las chicas jovencitas que vayan, bueno, pues, que se quieran ir hidratando esa zona. Luego os voy a meter este pack, que es de Sephora. Y es muy mono, porque es un pack de glosses. Que yo considero que es muy, muy bonito para unas niñas jovencitas. Son glosses, cada uno trae su pincelito. Tú abres aquí, no lo quiero abrir. Abres aquí y sacas el pincelito. Abres aquí y puedes coger este color. Abres aquí y puedes coger este color. Y es una monada. Así que este, para vosotros, como veis, tiene cuatro colores muy, muy, muy ponibles. Sobre todo para chicas jovencitas. Pues, ahora, un labial un poco más serio y más fuerte. Se trata de uno de la serie mate de NYX. Yo sé que a las chicas jóvenes, y no tan jóvenes, porque a mí me encanta, y de jovencita tengo poco, pues, les gusta mucho el candy yunyun. Y, bueno, pues, este se le parece muy mucho. Es muy bonito. No os voy a hacer prueba, lógicamente, pero es precioso. Bueno, pues, este labial también os lo meto. Y os voy a poner un rímel que, bueno, está bastante bien, sobre todo para chicas jovencitas. Y es un, un, una máscara de pestañas de Rimmel London, de la serie de Katmos. Es este. No lo voy a abrir porque, eso, que os llegue a vosotros, lo abráis vosotros cuando queráis. Luego, os voy a meter, como en el anterior, porque sé que gusta mucho, el iluminador de H&M. Es, no os lo quiero abrir, pero os puedo enseñar el mío. Que es una monería. Es un, es un iluminador que es precioso. Yo creo que es uno de los más bonitos que tengo. Bueno, aparte del, del, de Jorge de la Garza, que yo os enseñé. Es muy, muy, muy bonito. Fijaros. Yo creo que ahí lo va, lo veréis bien. Esperad que pongo un poquito más. Para que veáis qué bonito reflejo tiene. Yo ahí no lo veo, pero me imagino que vosotros lo veréis. Bien, pues, este, para vosotros, como veis, va cerrado. Y esto lo empaquetaré muy bien porque son muy delicados. Y para, también, que sé que he tenido mucho éxito, y a mí me encanta, el colorete, el multicolorete, de, o multicolor, un colorete multicolor, también de H&M, que es una divinidad. Yo no tengo exactamente ese, yo tengo estos dos. Pero bueno, son en esa línea, para que veáis, son en esa línea. Yo tengo estos dos. Ese mismo no lo tengo, pero, bueno, pues os enseño. Viene muy bien porque se abre así. Y ahí trae el colorete. Y aquí trae el espejito y una brochita para aplicarlo, que está muy bien, una de estas brochitas redondas, que está muy bien. Y ahí el colorete. Bueno, pues, os enseño, porque son coloretes muy, muy pigmentados, y muy bonitos, y muy fáciles de trabajar. Ese sería el colorete. Y el vuestro, más o menos, por ahí iría, al mezclarlo todo, podéis cogerlo por colores, o mezclarlo todo, que es como realmente a mí me gusta. Bueno, como os digo, estos dos van a ir muy bien empaquetados, porque son muy delicados, o sea, se rompen fácilmente. Son delicaditos, a pesar de que vienen muy bien empaquetados, o sea, vienen con un envase muy bueno. Bueno, y, bueno, pues yo creo que la estrella del sorteo, y lo que más os va a gustar, que es... ¡Tachín! Pues, la estudio CAS de Meca Forever. No os la voy a abrir, pero os puedo enseñar la mía. Es una paleta, bueno, de las más costosas que han venido en estas navidades, y es una paleta muy, muy bonita. Viene así, en un cofre, como os he enseñado ya en algún vídeo, y estos son los colores. La paleta, podéis ver una reseña, si queréis, mientras esperáis al sorteo, podéis ver la reseña en uno de mis vídeos. Trae un cofrecito, monísimo, esto se puede sacar, y luego trae un pincel de Meca Forever, que sabéis que son carísimos, y que está genial. Los colores son auténticamente divinos. Yo os diría que, mientras esperáis al sorteo, en previsión de que os pueda tocar, vayáis a mi vídeo de la reseña de MUFE, y veáis esta paleta, la reseña que he hecho, porque las sombras, para mí, son fantásticas. Tienen un colorido genial. Bien, esta es la estrella del sorteo, pero, como, bueno, esta sería la vuestra, que está sin abrir, he decidido meteros también esta paleta de Deli Plus, que me gustó mucho, me pareció una paleta muy, muy interesante, y que es toda de colores naturales. No la voy a abrir, viene toda selladita. Esta, como veis, imita de una forma bastante descarada a la Naked 3, y tiene unos colores preciosos neutros, que para, bueno, pues, combinar con esta, es ideal. Así que, bueno, yo creo que os va a gustar el sorteo. Por favor, cumplir las normas. Cumplir las normas no cuesta nada. Estar suscrito al canal. Poner las suscripciones en modo público. Si no sabéis, me mandáis un privado, y yo os digo cómo se hace. Ser menor de 16 años, es decir, las chicas de 16 años no podrán participar en este sorteo, y ponerme un comentario, debajo de este vídeo, en el que me digáis nombre, edad, y el país desde donde me veis. Y que tenéis el permiso paterno. Todas tienen que, puesto que sois menores, todas tienen que llevar esa leyenda en el comentario. Y una cosa, un único comentario por persona. Por favor, no hagáis lo de que pongo aquí una parte, y luego me olvido de un trozo, y lo pongo en otro comentario, porque os saldrían dos comentarios, y yo os eliminaría. La forma, si os habéis olvidado de poner algo, os habéis equivocado en algo, vosotras mismas podéis eliminar vuestro comentario, y volver a poner uno nuevo. Y solo aparecería un comentario. Así que, solo un comentario por persona. Bueno, chicas, pues os dejo aquí, espero que os guste, y os veo en el próximo vídeo. Chao, chao, portaros bien.